Tenemos algo que le pondrá los pelos, mire, de punta, porque mi rubia aquí se ha armado de valor y ha ingresado a una escalofriante casa de las muñecas en México. Miren, de verdad que es un lugar que da miedo, de hecho muchos aseguran que existe un portal ahí, al más allá, donde suceden cosas macabras. Yo fui testigo de ello y vean lo que encontré. Se le conoce como la casa de las muñecas. Su peculiar fachada ha vuelto a este lugar, un punto turístico en un municipio al noroeste de Monterrey. Muchos aseguran que aquí se esconden cosas que van más allá de un juego de niños. Si mirábamos que pasaban con siluetas, se miraban bultos arriba del techito, se pisaban muchas aves en la madrugada. Don Gerardo compró el terreno hace 17 años para construir su rancho. Durante la limpieza para demoler, encontró una muñeca enterrada. Y desde entonces empezaron a ocurrir cosas extrañas. Blanca, la esposa de Don Gerardo, asegura haber visto a la presunta dueña de esa muñeca, una niña de 6 o 7 años, que se apareció y pudo captarla en esta imagen. Tomé el rancho y ahí se apareció la niña así en los carritos. ¿Cómo jugando? Cuentan que fue precisamente en este nopal donde vieron la silueta de la niña jugando. Por eso le han creado una especie de altar que hasta le dejan biberones. La voz se corrió como pólvora y a Don Gerardo y su esposa se les hizo imposible vender el terreno. Fue así que los residentes del pueblo y sus alrededores empezaron a dejar juguetes para la supuesta niña fantasma. Aseguran que la presencia de la niña que habría muerto de forma trágica se ha hecho sentir en cada rincón. Se viene así y aquí en estas tumbas, aquí se pierde. De aquí ya no sale. ¿Cómo usted percibe que está aquí esa entidad? Sí, se siente luego así como que te tocan y se oye que pisan los cuadritos aquí, esos de quebraditos que están ahí. Sí, las losas. Se oye así exactamente, ¿verdad? Es muy difícil que alguien pase por aquí y no se escuchen precisamente las losas. Miren, y así como se ve ahorita, se escucha, es como se escucha en la madrugada. Doña Blanca dice que la niña juguetea con todo aquel que llega a la casa, pero eso sí, es muy celosa con quien le quiere arrebatar la atención de los dueños. Nos ha pasado muchas cosas aquí. A mi niña, la más chiquilla, no la dejan dormir aquí. Le avientan piedras en la noche. Y ya están buscando el amor. Más que en el amor de papás, sufrió mucho. Sufrió mucho y la siento muy triste. Esta medium asegura que ya no solo es el amor que mantiene la presencia de la niña fantasma en este lugar, sino algo más fuerte. Hay un portal abierto aquí. Hay seres de baja vibración. Ningún mal tiene el poder para estar en este lugar. La experta realizó un ritual de luz para liberar el alma de la niña. Intentaron prender veladoras, pero el viento, o lo que ella llamó seres de muy baja frecuencia, no las dejó. Ya empezó. Con Copal y Mirra, protegieron el espacio para poderle trazar el camino de luz a la pequeña, pero fue imposible. No es que ella no quiera encontrar la luz. Está aquí porque está atrapada ya por los seres de baja vibración. Mirri, debo decir que la niña conmigo se portó muy bien. Yo le dije, quédate aquí, que esta es tu casa. No me sigas. ¿La sentiste? Yo sentía como una presencia extraña, más nunca me hizo nada. Pero las personas, obviamente, nunca pudieron vender el terreno y a ellos no les queda más que hacer de este lugar como un lugar turístico, precisamente para que vengan las personas a visitarlo. Aunque dicen que la niña a ellos no les va a hacer nada porque ellos son quienes la cuidan. Muy interesante. Gracias. 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 Gracias.